Límite, cuando n tiende a infinito, de 2n cuadrado más 3 partido 2n cuadrado menos 5 elevado a n Entonces, si te fijas, el límite de lo de dentro es 1 y lo de arriba es infinito Entonces usamos la misma fórmula que es El límite elevado a alfa, donde alfa es el límite, cuando n tiende a infinito, de b sub n por a sub n menos 1 Así era, ¿no? Me lo aprendí Bien Entonces hago el límite ese Límite cuando n tiende a infinito de bn, que es n por el chorizaco de dentro menos 1, que si te fijas el menos 1 lo que te sirve, te va a servir para quitarte el n cuadrado de arriba Es el truco Abajo queda 2n cuadrado menos 5 y arriba 2n cuadrado más 3 menos Y queda n por 8 partido 2n cuadrado menos 5 Esto es 8n partido de 2n cuadrado tiende a 0 Así que este límite es elevado a 0 que es 1 Así que este límite es elevado a 1 Gracias.